El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que el metrobús es un tema que quiere dejar en paz. De acuerdo al representante del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, la obra no fue cancelada, solo se quitaron los recursos etiquetados para que no se caiga en su vergencio. Por su parte, el gobernador de Coahuila dijo que la obra ya está por terminar y agregó que el problema es que el proyecto era para una zona metropolitana lagunera y así es como debería de funcionar. En Torreón, el costo fue de 1.500 millones de pesos. Se contó con recursos de los tres cerdones de gobierno, además de la iniciativa privada que financió las estaciones y se comprometió a comprar los autobuses.